Bueno, aquí vamos con la escoba y escoba fotográfica, casi nada, puro lujo, todo el rato, bueno ahí casi desde que salimos, hemos ido los tres, vámonos. Bueno, hola, hola gente, hoy estamos aquí en la zona Los Santos, en un lugar que se llama Campamento de la Cumbre, para contarles una de las carreras más bonitas que se están haciendo ahora en Costa Rica, se llama la Carrera Cumbre, es una carrera de Sky Running, y si no saben, Sky Running son carreras que se corren a más de 2,200 metros de elevación, esta carrera específicamente sube como hasta 3,400 metros, este es un lugar lindísimo, está el clima un poquito fresco, tirando a frío, pero súper bonito, la distancia de hoy son 20 kilómetros, tiene 1,400 positivo, así que esto va a estar bien durito, bueno, vamos. Bueno, como pueden ver, esta carrera a la cumbre se celebra en Santa María de Dota, Santa María de Dota es un lugar bellísimo, hermoso, verdad, que si no lo conocen tienen que ir, sí o sí es un clima espectacular, es fresquito, bueno, tirando a frío. El Campamento de la Cumbre, digamos, se llega al centro de Santa María de Dota y se comienza a bajar, 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 como al centro de la tierra, 7 kilómetros y se llega al Campamento de la Cumbre. Esto es algo de las cosas que a mí más me gusta de esta carrera. Bueno, es la primera vez que la corro, el año pasado estuve, pero estuve produciendo el video de la carrera. Esta vez, gracias a la federación, puedo hacer el documental desde adentro para contarles todo el recorrido que hay que verlo sí o sí, porque es maravilloso. Ok, se llega al día antes, es tipo campamento, como les decía, la cumbre es un tipo campamento americano, verdad, es un lugar muy grande, precioso, con un río cristalino, unas instalaciones súper bonitas, además la gente lo trata uno muy bien. Nos dividimos en cuartos de hombres y mujeres, hay muchos camarotes, baños, agua caliente y todas las comodidades. Entonces, lo bonito es que se da esa convivencia, esa camaradería. Además, el día antes, la federación, la FECODEM, hace una charla, la charla técnica. Este año, además de la charla técnica, hubo una actividad para generar ahí más motivación, más convivencia. Y pasamos a la cena. La cena es bastante rica. Este año, como pueden ver, hubo pasta con pollo a la plancha y ensalada. Estuvo buenísimo. Después uno se queda conversando, vacilando. De verdad que eso me recuerda a mis épocas colegiales. Me encanta ese tipo de actividad. Entonces nos acostamos y al próximo día ya empezamos lo que es la carrera. Aquí tenemos la meta lista para la salida. Salimos a las 7.45, son las 7.25. Así que ahí les voy a estar contando todo el recorrido. Un recorrido de Sky Running, o sea, mucha elevación, mucha subida y un terreno bastante, bastante técnico. Vamos a ver cómo nos va. Esta es una carrera de la ISF, de la International Sky Federation. Gana puntos para el ranking mundial de Sky Running. Así que eso es otro plus que tiene esta carrera tan bonita. Tres, dos, uno. Tres, tres, tres. Comenzó buenísimo, lo esperamos. 100 metros y voy en zona 5 desde que salí. Al final el fotógrafo es como si nada. Es una puesta impresionante. No da tregua ni un centímetro. Necesito bajar mis pulsaciones porque me va a rentar. Vamos. Bueno, casi dos kilómetros y esto sigue pero mortal. Vamos a ver qué cosa más dura. Pulsaciones a tope, puesta a tope y sigue para arriba. Llegamos 34 minutos para que te voy a ir con peso. Vamos. Música Música Llegó súper acelerado. Estraciones altísimas. Cuidando la máquina que nos reventaron. Así que para arriba, terreno duro. Casi cuatro kilómetros y se van a llegar a primer puesto. Vamos, sigamos. Música Bueno, estamos llegando al primer puesto. Buenísimo. Música En el primer lugar. Qué manera. Música Para arriba. Música Casi 900 metros positivo. Cinco kilómetros y medio. Durísimo. Ivo pasando miserias por aquí. Llevando palo. Pero, seguimos. Música 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 Estamos entrando a lo que se llama el bosque de páramo. Que hay en estas alturas. Música 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 Vamos a ver las antenas, tenemos que llegar allá, vean, vamos, llegamos al puesto número 2, kilómetro casi 6, vamos a seguir, muchísimas gracias, no, está bien, sí, gracias, casi 1200 positivo, sigamos para arriba, casi llegamos a la frantera, vean, vamos, va a saltar, vean, las antenas, qué duro, no tiene una idea de la sufrida, vamos, no saben el alivio que se siente correr por acá, la verdad que es un alivio total, vamos. Vamos a llegar al retorno, llegamos todo el tiempo talladito, vamos. Bueno, pasamos el tiempo de corte, dejando los palos en el alambre, pero qué duro, ha estado bien rico, bien durito, pero hermoso. Muchas gracias a todos los muchachos que nos ayudaron, que nos chinean, que nos cuidan, este es el último puesto, el retorno, muchas gracias, un carrerón se están haciendo, bueno, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, que les termine muy bien. Gracias. Casi 12 kilómetros, ya falta menos, vamos. Vean qué maravilloso este lugar, Bosque Páramo, una belleza, vean qué belleza. Wow, este bosque es muy chiquitito y solo se da aquí como a más de 3,000 metros de altura, aquí estamos a más de 3,400 metros, y me falta el aire, vamos. Tres kilómetros a meta, tres, sí, y ya estamos en otro tipo de vegetación, vean, y súper más calientito. Wow, pero qué duro y qué lindo, de verdad, increíble. Vamos. Vamos. Kilómetro 17. Seguimos bajando. Y ahorita vienen las bajadas más duras. Bueno, falta un kilómetro. Vamos. Sigamos. Vean, aquí está la subida más dura al principio, y ahora la bajada con más riesgo, así que mejor la agarramos del mecán. Vámonos. Vean esta bajada, vean allá donde está el fotógrafo, y vean aquí como hay que bajar. Vamos. Aquí arriesgamos la vida para llevar este video. Vamos. 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 2024 como pudieron ver un recorrido espectacular lo disfruté de principio a fin lo sufrí de principio a fin la altura me afectó un poco me tuvo las pulsaciones muy altas pero el pudimos sacar la carrera esté bien me encantó el bosque por donde pasa es increíble costa rica es precioso verdad el bosque de páramo es un espectáculo llegar a la cima del cero la muerte donde están las antenas todo súper bien este los puestos de la federación la organización de la federación el cariño con que nos atienden el paquete estuvo súper bonito el paquete una camiseta new balance muy bonita un salveje toda la atención todo el cariño y la dedicación que le ponen los miembros de la federación que me consta quiero felicitarlos también un detallazo que nos tienen al final que es masaje en la pasada carrera que se las grabé también que fue la del chip o también a la llegada nos tenían masaje y eso uno de verdad es un lujo un cariño yo lo agradezco un montón es un chileo súper bonito para nosotros corredores más después de llegar ahí destruidos de semejante carrera otra cosa que la federación se puso flor en una flor en el ojal fue que al final se daba la premiación de la categoría de sky running verdad se cerrará el campeonato con los dos ganadores viviana piedra una súper corredora en la categoría femenina y steven hernández un súper corredor en la categoría masculina y con el premio de que nos van a ir a representar a suiza con los mejores corredores del planeta así que demasiados éxitos bueno quiero agradecer en especial a la federación de deportes de montaña porque sin ellos este documental no hubiera sido posible y a ustedes también por ver el vídeo y los espero en el próximo chao gente muchas gracias